Ellos están para cubrir la necesidad del pueblo, del prójimo, Jehová. Gracias. Primero pase de un lado, luego el otro. Sí, miro que gente viene por bajo. Se chocan. Vengan orando, venganle pidiendo al Señor. Jehová, Dios lo guarde. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Pare, pare. Jehová, guarda la mujer, Padre. Guarda la mujer, Señor. Joder. ¡Ya no es padre! ¡Ya no es padre, gracias! ¡Gracias por oírme, Jehová!